Hola a todos, hoy les vengo a enseñar la guía definitiva para hacer el asalto a Clue Kimbell. Así que sin tanto relleno, comencemos de una vez. Ok, después de que nos llame Vincent, nos va a aparecer en el mapa una V de color amarillo. Ahí tenemos que dirigirnos, es una estación de policía donde, bueno, vamos a iniciar la actividad. Presionamos el botón dedicado para iniciar lo que es la cinemática introductoria del asalto. Otra vez iba a decir golpe, porque realmente se parece más a un golpe, pero con el término de asalto. Si calificara el golpe, yo le doy una calificación muy alta en la forma de que es rentable ya que no tienes que invertir. Este, el golpe es medio divertido, propone nueva forma de jugar. Este, hay algunas cositas extras que dices, wow, esto no estaba y esperemos que lo agreguen en futuro. Bueno, ya no queremos que agreguen en futuro, queremos más Jajeta 6. Pero, tiene buenas cositas extras, pero se va todo para abajo. Está en medio de si es bueno o es malo, porque absolutamente todo está bien reciclado. O sea, no hay nada casi nuevo, diríamos que el 90, 80% del golpe tiene cosas recicladas. Inclusive los nuevos enemigos o NPCs que tenemos como, bueno, los dueños de la organización. Y pues, es que son personajes, o sea, está hecho con el editor del personaje con ropa, o sea, creo que es el default, pelón y con ropa que verde y camuflajeada. Y sí está medio XD porque se nota que es muy diferente a lo que podemos encontrar como NPCs normales. La primera preliminar para iniciar esto es buscar los fondos, vamos a ir al punto A, luego el punto B. Y la verdad es que no son muchas preliminares, un poco tardadas, pero les digo cuáles son mejores y más rápidas ahorita. Lo recomendable es entrar por este lado, ya que es más fácil salir y tomar el vehículo. Me pongo de este lado para que me entren menos balas y empezamos a eliminar a los enemigos. Lo recomendado es eliminar a estos, ya que cuando salgas te van a caer otros más y pues queremos evitar la mayor cantidad de ellos. Aquí siempre nos van a salir dos enemigos, así que damos una vueltita y eliminamos a estos dos. Aquí tendremos a uno escondido, pueden disparar aquí y dispararle al tanque y aquí dejar que solo se muera. Empezamos a robar el dinero. En el punto A solo vamos a encontrar dos lavadoras con dinero. Ok, al momento de salir siempre va a haber uno aquí, así que intenten que no les quite mucha salud. Y ahora sí, nos vamos lo más rápido posible porque ahorita nos van a llegar más vehículos y no tiene sentido eliminarlos porque van a respawnear más. Así que lo mejor es ir al punto B lo más rápido posible. Aquí ven el punto B, les recomiendo eliminarlos desde afuera y entrar poco a poco. No son muchos, de hecho es más fácil que en el punto A. Eliminamos a los que están adentro y empezamos a tomar o a saquear el dinero que hay aquí. La verdad es que esta preliminar es muy fácil, solamente es un poco tardada. Yo recomiendo una moto para ir al punto A, al punto B y luego a la guarida lo más rápido posible. Una vez que terminemos tenemos que dirigirnos de nuevo a la estación de policía para seguir con la siguiente preliminar. Definitivamente este golpe, bueno digo asalto, es mejor que los golpes del departamento ya que en solo son fáciles y rápidas y aparte el pago está muy bien. La recomendación definitiva es ir por el portátil ya que lo vas a encontrar siempre en el muelle de la playa. Y luego ir por lo que es el dispositivo para hackear en el terrorball ya que ese terrorball va a estar más cerca de lo que es la estación del tren que siempre va a estar en el mismo lugar. La verdad es que ya no vale tanto ver lo que es la imagen porque ni siquiera identificas muy bien quién es y es la misma foto. Así que lo mejor es buscarlo sentado o jugando maquinitas. En alguna maquinita o banca es donde lo vas a encontrar. No es necesario matarlo pero pues luego se pone agresivo así que noquealo o eliminalo para que no se ponga agresivo y no te vaya a hacer algo. Después de tomar el laptop vamos al terrorball. La verdad es que tampoco vale la pena ver la imagen ya que el terror es una imagen de un terrorball y ni siquiera tiene pistas. Solamente si no conoces el terrorball. Pero es más fácil identificarlo gracias al sonido de los drones. Listo una vez que termines con la horda de drones vas a entrar al terrorball, tomas el dispositivo para hackear y luego te diriges a una estación de tren donde van a estar los... ¿Qué era? El cartel. Listo siempre que llegues a esta estación van a estar estos enemigos. Lo que tienes que hacer es eliminar la mayor cantidad hasta que alguno suelte la llave. Está muy buena la inclusión de esta nueva banda, organización que se llama El Cartel y pues obviamente sabemos a qué hace referencia El Cartel. Lo que sí se me hace muy interesante y curioso es los nuevos enemigos o objetivos o NPCs, no sé cómo llamarlos, que pues básicamente están hechos con el creador de personajes del juego y traen la ropa así tipo militar, digamos militar con tenis. Y son outfits que me recuerdan mucho a los jugadores que juegan GTA V en Xbox y son de México. Porque o sea, los encuentras muy seguidos y aparte en los TikToks o en videos así que son mexicanos acá jugando GTA V tienen esos outfits. Y estoy súper seguro de que alguien que esté viendo este video tiene al menos un outfit que se parezca mucho a los de los nuevos NPCs. Aquí para hackear es muy sencillo, simplemente tienes que presionar el botón para hackear lo más rápido posible y siempre ir derecho. Nunca frenes en el tren porque no es como que, está como medio programado para que termine el hackeo justamente cuando hayas terminado de recorrer el camino. Si vas lento el hackeo va a ir lento, así que si va el tren rápido el hackeo va rápido. Aquí está muy curioso y con poca lógica pero bueno se agradece la explosión. En resumen, cuando ya vayas entrando al círculo lo presionas lo más rápido posible y vas derecho. Porque si no lo presionas y se te olvida el tren va a frenar automáticamente y va a ir muy lento. Considero que esta es la preliminar más lenta de todas porque si tienes, si te llevas un buen ratito jugando esta. Aquí les va la recomendación del día. Vamos a meternos al mapa, nos dirigimos a la carrera acrobática más cercana que se encuentra la actividad de Vincent. Vincent y nos metemos a ella, nos unimos. Después le damos a confirmar ajustes, le damos a jugar y ya cuando nos esté cargando lo que es la pantalla para elegir la moto y el equipo, nos salimos. Y con eso nos hemos teletransportado lo más cercano a lo que es la actividad de Vincent. Es un trujito gratis para que lo hagan lo más rápido posible. Ahora toca lo que es el armamento. El armamento más recomendado es el B porque está más cerca y tiene buen equipo. O sea, no es el equipo del A, es una basura. Y el C está muy lejos para lo que ofrece porque puedes hacerlo en sigilo que es lo más óptimo o agresivo. Así que el C es rápido y tiene buenas cosas. Y genuinamente les puedo decir que el equipamiento del B es más fácil de obtener ya que en el A siento que es más difícil, más tedioso y el C ni se diga. Aparte de que está lejos nos va a seguir militares y toda la cosa, no está muy bueno. El B es muy bueno ya que no hay tantos enemigos, los caminos están muy limpios y aparte está muy cercano a lo que es la guarida de Vincent. Ok, para obtener este equipamiento nos vamos por abajo, vamos a eliminar estos enemigos. Recuerden estar muy atentos ya que los pueden eliminar. Yo les recomiendo jugarla en fácil ya que no está chido que te maten, así que en fácil es más que suficiente. Le llegamos por aquí, eliminamos a este y estoy seguro, creo que sí al 100% que los spawneos del equipo y el armamento son los mismos. Así que tomamos lo que es el equipamiento nivel medio porque está en caja de plata y la caja del A es en madera y la del militar es una chapa así media extraña. Y la verdad es que todo está muy cerquita y no hay tantos enemigos muy difíciles. El equipamiento es más que suficiente y aparte no está tan difícil como vieron. Simplemente nos regresamos por donde llegamos y nos vamos. Ok, llegamos a lo que es el escondite de Vincent y aquí vamos a sacar el teléfono, nos metemos a mensajes y confirmamos el equipo y el armamento. Después de confirmar, vamos a confirmar lo que es ya todo esto y con eso hemos terminado. Aquí en vehículos el mejor es el B. La verdad es que están muchísimo mejor los vehículos que utilizan el B, pero el C está más cerca de lo que es donde vamos a guardar el vehículo. Y aparte el vehículo no es como que digamos la gran cosa, ya que vamos a agarrar un vehículo muchísimo mejor a los pocos minutos. Y pues el C no me gusta tanto ya que creo que son dos vehículos y los dos son muy pesados, pero la verdad es que el mejor es el del B porque son autos deportivos, pero es un poco más lejos y aquí lo que nos interesa más es el tiempo. Ok, cuando empecemos a ver lo que es el helicóptero lo más lejos posible, vamos a destruirlo y empezar a eliminar estos dos helicópteros que lo guardan o respaldan. Los guardan, no me acuerdo como se dice la palabra, pero pues en sí nos suelta que lo que es este blindado. Al menos es mejor que el del A, el del A es muy mal, o sea, está muy mal, o sea, creo que tienen la misma velocidad que los del B, que los del C, pero son autos así de cholos y no, no están chidos, no están chidos. Lo que sí la verdad es que los del B son muy buenos. Al final nos quedamos con los de los militares y pues nos alejamos de aquí. La verdad es que siento que es más rápido ir por los vehículos del C que los del B, o sea, los del B sí son rápidos y todos, pero sí están más lejos. Ya se la saben, se teletransportan para ir a la última preliminar que es la más importante, la que define si vas a hacerlo agresivo o lo vas a hacer agresivo o sigiloso. Aquí puedes llegar y eliminar a estos enemigos y empezar a hackear para que sea más sencillo. Después de que hackees puedes tomar lo que es la bolsa que sueltan, que es un uniforme de trabajador de Cluginbell o algo así. Y no lo recomiendo tanto, la verdad es que no sirve porque al final creo que conviene más eliminar a todos los guardias. Y la verdad es que este traje ya es un extra de más, ni siquiera tiene sentido porque entras y pues si quieres matar a los necesarios al final vas a ser descubierto. Ok, hackeas la última furgoneta y empezamos a ir a lo que es la guarida. En sí el golpe te la pone fácil para que lo hagas sigiloso, pero las dos maneras de que este golpe sea agresivo es... Número uno, no borraste lo que es las grabaciones y dos, que se hayan alertado, o sea, que la barra de alertas llegue a cero. Y ojito, no vale la pena saquear lo que es el dinero extra porque es muy poco, es una miseria la verdad. Así que sales del garaje. Aunque sí, esto es más rápido, la verdad es que simplemente tú tienes que eliminar a los que son el cártel, a los miembros y ya, con eso superas esta. La alternativa más recomendable es eliminar absolutamente a todos los miembros del cártel que se encuentran aquí. Para hacer el golpe de forma sigilosa siempre tienes que venir a lo que es esta oficina a borrar lo que son las evidencias de que estuviste aquí. Y con eso siempre vas a hacer el golpe de forma sigilosa. Yo digo que elimines a todos porque al final siempre van a ser descubiertos. Bueno, al menos no sé la técnica para que no seas descubierto, pero pues si elimines a todos no pasa nada. Si lo haces de forma sigilosa vas a llegar en una caja. Por lo que tengo entendido lo único para abrir eso es que necesitas salud. Bueno, empezamos eliminando a este guardia, luego vamos por este, matamos a este, luego vamos a romper esta cámara. No estoy seguro si afecte en algo, pero yo la elimino por si las dudas. Y vamos a destruir esta caja de fusibles o interruptor. Eliminamos a este y luego vamos rápidamente por estos dos de acá. Bueno, esperamos a que se mueva un poquito este y le damos, bueno primero este, luego este rápidamente. Y vamos antes que se nos vaya. Aquí vamos a encontrar a otro, lo eliminamos rápido antes que se entere. Esto, este también y luego rápidamente esos dos, pero en este caso se me fueron. Así que vamos a matarlos ahora acá. En caso de que no hayas eliminado va a estar este y va a estar este, vamos a eliminarlo. Se me fue ese, así que vamos a tener que matar este. No sé qué está haciendo viendo la pared, luego matamos a este que se me vio. Pero como son guardias tipo callo perico, son muy lentos acá y no reaccionan muy bien. Empezamos a matar a todos, lo que queremos es eliminar a todos para que no haya un movimiento y sean alertados. Y si matamos a todos de una vez, pues ya no va a haber guardias y vamos a tener el camino limpio. Aparte de que es teóricamente necesario eliminar a todos. Aquí vamos a encontrar una llave que es necesaria para no alertar y seguir con el tema de sigilo. La tomamos y ahora sí vamos a ir a cualquiera de las dos a tomar lo que es la azúcar gratis. Eliminamos primero a este porque por algún motivo si matas al otro se da cuenta, no sé por qué. Me ha pasado varias veces y empezamos a tomando lo que es esta barreta. Algo que no entiendo es que si tomamos esta barreta que la tiene en el equipo A, ¿no necesitaremos tomarla? Bueno, no sé, simplemente abran las cajas y busquen lo que son las bolsas. Siempre van a haber dos, solo hay dos en este lugar. Ahora entramos a lo que es este laboratorio. Eliminamos a estos para que no alerten y empezamos a tomar los kilos de azúcar. Y ok, ya una vez tomando esto, nos vamos. Y abrimos la puerta con las llaves, ya que de esta manera no va a activar la alarma y vamos a continuar con el modo sigilo. Empezamos a hackear lo que es esta computadora. Nos darán este aparato, lo único que tenemos que hacer es acercándonos a las computadoras indicadas. Por ejemplo, esta es la primera, esta va a ser la tercera, esta va a ser la segunda y vamos por la tercera. Y con esto hemos obtenido lo que es el código. Ahora esperar a que nos los den. Y aquí tenemos 16, 34, 90. Listo, abrimos lo que es la caja fuerte y tomamos el efectivo. Le disparamos a esta caja de fusibles y nos vamos lo más rápido posible antes que nos vean la policía. Y el camino la verdad es que está muy despejado, simplemente hay que movernos lo más rápido posible. Siquiera hay que eliminar muchos guardias, simplemente los necesarios. Eso sí, esta parte es obligatoria, tenemos que venir por la porquería de vehículo que hemos elegido para poder escapar. Recomiendo irse por la derecha ya que vamos a tomar un atajo. El atajo es venirse por aquí y saltar a la base militar. Es que la verdad, por más que intentes esforzarse en que no te vean, siempre te van a estar persiguiendo hasta que llegues a los santos. Así que no vale la pena, ni siquiera es mucho esfuerzo. Mejor venimos por un Hydra y nos vamos a continuar con tres estrellas sin tantos militares. Y pues tomamos lo que es el Hydra. Ah no, el... yo no me acuerdo. El laser, el laser. Ok, como verán, inclusive tenemos creo que la cadencia original. Qué divertido era cuando teníamos esta cadencia. Y pues así es muchísimo más fácil llegar a los santos. Y listo, aquí hemos llegado con Vincent. Rapidísimo. La verdad que el golpe ahorita está conveniendo muy bien para iniciar la semana ya que te dan medio millón más 250 mil. Y más 100 mil que te dan por completar el desafío diario que completa este golpe. Bueno, este asalto. Ahora vamos con la guía de hacerlo en agresivo. Bueno, la guía es balazos y ya nomás agárrate a balazos. ¿Qué vamos a hacer? Simplemente aquí al momento que se cierre vamos a disparar a esta caja de fusible para abrir. Y continuar disparando. Siempre van a llegar más guardias así que no es muy recomendable. Bueno, este equipamiento es más que suficiente para completar este atraco en forma agresiva. La verdad que está muy bueno lo que es este asalto a Clukinbell porque son medio millón y el cooldown de entre volver a hacer esto pues es muy bajo. Creo que es menos de una hora porque me metí y dejé el juego y luego que quise probar a ver si ya estaba y pues ya lo tenía.